Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Pizarro y Bolívar pelean por candidatura de la izquierda en el 2026. El director del Departamento de Prosperidad Social se refirió a su relación con la senadora del Pacto Histórico y aclaró si votaría o no por ella. En vistas a las elecciones presidenciales del año 2026 hay varios partidarios del presidente Gustavo Petro que están en el zonajero, entre ellos la actual senadora María José Pizarro y el libretista Gustavo Bolívar. El director del DPS reconoció que no tiene una buena relación con la congresista. A falta de dos años de mandato del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, el panorama político se empieza a mover con los posibles candidatos que estarán en la siguiente contienda electoral. Por eso ya hay varias encuestas en las que se ha visto una posible intención de voto de los colombianos. En las últimas encuestas realizadas por Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría, CNC, resaltan a la cabeza nombres como el de Vicky Dávila, Claudia López y Sergio Fajardo entre los punteros. También aparecen líderes de la oposición como María Fernanda Cabal, Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Galán. Por parte del oficialismo aparecen dos personas, Gustavo Bolívar, es senador de la República y actual director del Departamento de Prosperidad Social, y María José Pizarro, actual senadora del Pacto Histórico. En la encuesta del CNC, la senadora supera al libretista, mientras que la hecha por Guarumo se invierte en las posiciones, por lo que ambos se posicionan como las caras más visibles de la izquierda en Colombia. Ante ese panorama, en una entrevista realizada por el medio cambio le preguntaron a Gustavo Bolívar sobre la posibilidad de una alianza con Pizarro en los comicios presidenciales del 2026. Con ella ninguna relación, ni en el futuro habrá, ni nunca, expresó de forma tajante el director del DPS, aclarando que es algo que viene de años atrás. Si María José Pizarro llegara a ser la candidata de la izquierda, yo respetaría eso. Sería una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella, declaró Bolívar. El ex senador dio a entender que la congresista sabe el motivo de las diferencias. Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos, concluyó el excandidato a la alcaldía de Bogotá. Estas palabras tuvieron respuesta de Pizarro a través de la red social X, en donde resaltó que lo grupal debe primar por encima de lo individual. Quien defienda la vida, busque la paz, luche de forma genuina contra la corrupción y la desigualdad, así será mi aliado, posteó la senadora, reconociendo que su objetivo es la unidad, además del frente amplio para evitar el retorno del uribismo o de la nueva derecha radical. Bolívar ya mostraba anteriormente sus desacuerdos con la hija de quien fuera en vida el máximo líder del M-19, pues cuando fue senador, acusó a quienes entonces era su compañera de pelar el cobre. Cuando uno pela el cobre frente a los compañeros, está haciéndose daño a sí mismo. No tendría nada más que decir. Cero con ella, expresó en su momento Bolívar a la revista Semana. Otro de los cuestionamientos del escritor a la senadora fue el hecho de que ella sola le colocara la banda presidencial durante la posesión a Gustavo Petro, pues considera que también debió estar su hermana María del Mar Pizarro, también hija del jefe del M-19 y que había sido elegida por primera vez en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. En noviembre de 2023, Pizarro trató de tener un tono conciliador en medio de los enfrentamientos entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, quienes se acusaban de ser los responsables de los malos resultados del pacto en las elecciones regionales. No es momento de buscar culpables y atacar al otro. Estamos alrededor de un proyecto de cambio con el presidente Gustavo Petro. El país nos llama a la serenidad, la unidad y el diálogo respetuoso entre las fuerzas alternativas, fue lo que mencionó en este instante.